El presidente ha hablado de ofensiva contra el gobierno, contra él, contra su esposa y se queja de los siete juicios o los siete procesos que tiene en la fiscalía. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el presidente está en una ofensiva contra el sentido común, más bien, está en una guerra contra la racionalidad. Creo que los procesos que se han iniciado con justicia, en realidad, te comentaba en la pausa que son siete, quizás deberían ser más incluso, y creo que él no debería tratar de victimizarse, tratar de echarle la culpa a la oposición o a los que él considera que están promoviendo esta ofensiva, y más bien reflexionar e incluso te diría que pedir disculpas al país por cómo está finalmente terminando su gobierno. Él recibió un país a 8%, está entregando 1 o 2%, recibió un país que reducía la pobreza a 4% por año y está entregando uno que reduce 1%. Él llega por dos razones fundamentales. Tú, que eres un gran comunicador, habrás analizado la campaña del 2011, donde la seguridad ciudadana empezaba a ser un factor importante. Y él, como militar, dio la impresión a muchísima gente que podía resolver el tema de la seguridad ciudadana, pues lo ha profundizado. Si antes estábamos con una preocupación latente e importante, ahora el tema es caótico. Y en el asunto del eslogan que utilizó Favre, honestidad para hacer la diferencia, creo que ha sido justamente lo más pisoteado en este gobierno. El tema del respeto hacia el país y todas las cosas que nosotros inducimos. Que ya habrá el momento en que aterricen en lo legal, pero el asunto es que el tema de las agendas, por ejemplo, es muy contundente. Es una de las cosas que quieren tapar. Y el tema de la modificatoria del reglamento del Tribunal Constitucional, para reducir a cuatro, porque ellos más o menos cuentan que esos serán los votos con los cuales podrán salvar a Nadine Heredia, me parece vergonzoso. Y creo que frente a eso la sociedad civil tiene que expresarse y rechazarlo con contundencia. Ahora, él dice que esto es parte de la ofensiva de los partidos o grupos políticos que se han visto afectados con la presencia descoyante del nacionalismo, que tiene programas sociales que son ampliamente alabados por todo el mundo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pienso que él no es consciente de que está viviendo en el Perú actualmente, en el Perú gobernado por él incluso, que ha devastado a la clase media y que fundamentalmente los intereses que ha golpeado han sido los de los más pobres. Como te decía, si vivimos en un escenario en el cual reducíamos la pobreza, es decir, menos pobres, y él lo ha reducido, es decir, que menos gente tiene la posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, los intereses que él realmente ha golpeado son de las amplias mayorías nacionales y de la clase media. ¿A quién ha intentado beneficiar con el tema de la ley Pulpín? ¿Acaso han sido a las amplias mayorías nacionales, a la juventud popular, a la juventud universitaria? Creo que hay un tema que él tendría que analizar antes de decir esto. Ahora, él lo dice para llamar la atención, para desviar el debate, para mañana que seguramente las portadas sean que el presidente anuncia que hay una guerra, una ofensiva contra el gobierno, y que traten de eludir la investigación que tienen y evidentemente que el habeas corpus les salga positivo. Pero te vuelvo a preguntar, el tema de los programas sociales, por cierto, ha sido alabado por el extranjero, pero también en la encuesta que se hace, las personas en el Perú reconocen, la última que hizo, si no me equivoco, CPI, 27. algo por ciento dicen que es lo mejor del gobierno, por lejos, ¿no? El siguiente tema creo que es 2% o 3% de algo más, pero lo que destaca con claridad es la cantidad de miles de millones de soles que ha metido en regalar dinero a lo que él considera que son los pobres y que lo necesitan para tener una solución a su, justamente, clima de pobreza. ¿Qué opinas del tema ese? Bueno, yo creo que él adoptó, de alguna forma, el modelo y el estilo brasileño, que justamente también está muy orientado al tema de los programas sociales, pero también está atravesado transversalmente por la corrupción. Pero más allá del tema, tú tendrías que analizar, si es que los programas sociales fueran lo que algunos perciben que son, que son extraordinarios, que son lo mejor que tiene el gobierno. Bueno, para empezar, lo mejor que tiene el humanismo ya es una frase quizás muy contundente, porque tienen muchísimas cosas malas o casi todas malas, quizás sean lo menos negativo. Pero, si analizamos por resultados, ¿a cuánta gente han sacado de la pobreza con esos miles de millones de soles? Se ha aumentado el gasto social en 150% y la velocidad con la que se reduce pobreza se ha bajado a la cuarta parte. Entonces, creo que, ¿dónde está el dinero adicional que se invierte? Si se invierte 150% más y se tiene resultados negativos, solamente hay dos posibilidades, una profunda incapacidad o una gran corrupción. Para ir terminando, ¿tú crees que es posible cambiar las cosas en el país? ¿Y tú crees que ese cambio se puede dar a partir de los jóvenes en las redes sociales, por ejemplo? ¿Hay un espacio para hacer un cambio como el que tanta gente demanda? Bueno, yo creo que el cambio más bien está en la posibilidad de que el país entre en un sentido de unidad, no solamente el asunto de la juventud. Acá lo que requiere el Perú, sobre todo después del gobierno de Antumala, es muchísima experiencia. Mucha experiencia para manejar un país que ahora Humala lo ha dejado sumido en el tema de la inseguridad ciudadana, en el tema de la no posibilidad de una oferta real de participación hacia la gente joven. Creo que la solución pasa por la experiencia y por la posibilidad de que exista una colaboración intergeneracional de propuestas, de gente nueva, naturalmente, pero de gente también con experiencia que pueda, sobre todo, conducir el país con una mano mucho más acertada. Muy bien, Eli, que te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Muchas gracias, Alfonso. Encantado. Tus órdenes. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!